Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC para poder recuperar tu dispositivo. Siempre recomendamos estar conectado a una red de Wi-Fi y ver el video tutorial paso a paso hasta el final, ya que al final del video, cuando nosotros recuperemos nuestro dispositivo, vamos a explicarle algunos errores que nos queda en nuestro dispositivo. Y le vamos a explicar cómo corregir esos errores. Cuando lleguemos aquí donde está la cuenta de Google, vamos a devolvernos hacia atrás, nos devolvemos hacia atrás nuevamente. Y cuando lleguemos aquí donde dice Acuerdo de Usuario y Servicio, vamos a subir hacia arriba. Luego le damos aquí donde dice Política de Privacidad y nos llevaría al navegador. Le vamos a dar aquí donde dice Usar sin cuenta. Bueno, le vamos a dar aquí donde dice No, gracias. Luego vamos a escribir aquí lo que es la página oficial de Ibiselle. Le vamos a dar aquí en búsqueda. Y luego nos llevaría lo que es directamente lo que es a nuestra página oficial. Aquí es donde vamos a poder entrar. Bueno, nos va a salir de aquí de primero Android TV. Vamos a seleccionar nuestra página. Luego nos llevaría a la página oficial. Llegamos a nuestra página. Le damos bien entendido. Y luego nos vamos a esta opción donde dice Ver más. Vamos a seleccionar una entrada que dice APPS de Ibiselle. Bueno, vamos a bajar y vamos a buscar la siguiente configuración. Vamos a buscar Ajuste. Primero vamos a entrar a Ajuste, que sería para ver si nos deja entrar. Aquí está. Seleccionamos Ajuste. Luego seleccionamos Aceso Directo. Y no nos lleva a ningún lado. Entonces nos devolvemos hacia atrás. Vamos a subir aquí a buscar. Vamos a buscar la siguiente Galaxy Store. Que sería esta, que aparece aquí. Play, Pal Store, Pal Store Web. Vamos a seleccionar esa. La seleccionamos. Luego estando aquí le damos donde dice APP. Luego le damos a cualquiera de estas opciones de descarga. Y nos llevaría directamente a la aplicación. Luego aquí vamos a escribir Activity. Activity. Y seleccionamos esta que dice Activity Launcher. Ahora esperamos hasta que descargue. Luego le vamos a dar aquí donde dice Abrir. Luego aceptamos todo. Ahora van a cargar todas esas aplicaciones. Luego que ya carguen todas esas aplicaciones, vamos a seleccionar la siguiente configuración. Ahora vamos a escribir aquí W I Z. Escribimos. Aquí está. W I Z. Vamos a ver. Bueno. Esta nos vamos a escribir Android. Android. Vamos a escribir Android. No aparece aquí. Aquí está configuración de Android. Vamos a seleccionar esa opción. Configuración de Android. Y luego vamos a buscar la opción que dice Setung Wizard Activity. Perdón. Esa no la vamos a ubicar. Vamos a ubicar Deferred Trampoline. Algo así. Esta que no tiene la tuerquita. Esta. Vamos a buscar la que no tiene la tuerquita. Que dice Deferred Trampoline Activity. Esa es la que vamos a seleccionar. Le damos clic. Vamos a esperar hasta que nos lleve. Le damos en empezar. Le damos aquí en saltar. Vamos a esperar. Le damos aquí en siguiente. Le damos en siguiente. Le damos aquí no tienes cable. Le damos copiar sin cable. Le damos en siguiente nuevamente. Y aquí nos llevaría lo que es a este apartado. Estando aquí le vamos a dar donde dice utilizar mi cuenta de Google. Seleccionamos. Vamos. Vamos a darle ahora en siguiente también. Le damos en siguiente. Y aquí vamos a utilizar otro dispositivo. Ahora. Dejamos este teléfono. Y vamos a utilizar otro dispositivo por aparte. Vamos a dejarlo aquí. El otro dispositivo que vamos a utilizar. Tenemos que estar conectado a una red de Wi-Fi. Tenemos que tener lo que es una cuenta de Google. Tenemos que tener también adicional de eso. Que el dispositivo tenga un bloqueo de pantalla. Para hacer el proceso más rápido. Dicho eso. Nos vamos a ajuste. Luego aquí en ajuste. Vamos a buscar. Vamos a buscar Google. Buscamos Google. Ahora le damos aquí donde dice todos los servicios. Bueno. Cuando lleguemos aquí. A la segunda opción. Vamos a buscar la opción que dice configurar un dispositivo cercano. Aquí está. Vamos a seleccionar esta. Configurar un dispositivo cercano. Vamos a darle en siguiente. Ahora vamos a esperar que se enlacen los dos dispositivos. Le damos siguiente. Ahora le damos aquí donde dice copiar. Aquí vamos a agregar lo que es el bloqueo de pantalla. Por eso le dije. Para que el dispositivo sea más rápido en hacer. Y poder recuperar nuestro dispositivo. Vamos a esperar hasta que se enlacen. Ya aquí se han enlazado. Vamos a esperar unos segundos más. Por eso es recomendable siempre ver el video tutorial paso a paso hasta el final. Para que puedan recuperarlo. Sin complicaciones. Como pueden ver estamos en los últimos pasos. Vamos a esperar unos segundos más. Hasta que se sincronice lo que es las cuentas de Google. Cuando lleguemos aquí ya podemos quitar el otro dispositivo. Y aquí nos van a salir estas opciones. Le vamos a decir en no copiar. No copiar. Le damos en siguiente. Nos llevaría a este apartado. Pero no se preocupen. Ahora lo que van a hacer es reiniciar su dispositivo. Vamos a reiniciarlo. Lo reiniciamos. Vamos a esperar unos segundos. Hasta que reinicie por completo. Ya no hay necesidad de darle en configuraciones. Porque ya el paso que hemos hecho. Hemos recuperado este dispositivo. Vamos a esperar que inicie. Para luego configurarlo de forma rápida. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es darle siguiente. Le damos en siguiente. Ahora que va a pasar. La cuenta que teníamos en el otro dispositivo. Se ha sincronizado con este. Ya que esas cuentas se han sincronizado. Ahora nos saldría aquí que la cuenta fue agregada. Vamos a darle aquí. Dice no copiar. Nos sale la información aquí. Que la cuenta fue agregada. O añadida. Ahora le damos en siguiente. Ahora le damos en siguiente. Esperamos unos segundos más. Y ya aquí de esta forma hemos recuperado nuestro dispositivo de una forma rápida y sencilla. Por eso nosotros siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso. Y que vamos a hacer ahora. Ya cuando desbloqueamos el dispositivo por completo. Vamos a corregir estos errores. Ya que nos quedan algunos errores que la aplicación se ha detenido. Como pueden ver. Este dispositivo tiene Android 14. Esperamos unos segundos. Si se le devuelve hacia inicio. No se preocupen. Hagan el mismo proceso nuevamente. Y ya en la segunda opción. Te dará acceso. Volvemos a hacer el mismo proceso. Y ahora si nos llevaría a inicio. Y como le estábamos diciendo. Como corregimos los errores que nos quedan. Para que no te queden esos errores. Te vas a ir a ajuste. Estando aquí en ajuste. Vas a buscar teléfono. Perdón. Nos vamos a sistema. Hacia abajo. La última opción. Le damos aquí en restablecimiento. Le damos borrar todo. Y vamos a eliminar todos esos datos. Para que no te quede libre de errores. Cuando el dispositivo reinicie. Solamente vas a poderlo configurar.